La verdad está cantando la historia de un buen amigo Conocido en Azatán, allá en Panu el nacido Pablo Ángel, así se llama Difícil es su apetitivo Sofís en la visita, un barco si no me querrá Veniendo en tu máquina ahora, al amor en el metal Dime costo y yo charajo ¿Quién llega? ¿Dónde está? Que es el dinero en el sueño Abante, gente al destino Donde la gracia salió Porque quiere abrir el camino La fe y orquí la circunstancia Recuerda cuando era un niño Sus hijos con tu alegría En el rinqueo orejón Vemos un brazo rico También es un buen pelón Quiero que siga el ejemplo Así lo dice el jefón Y dice su ritmo Cuando ella empieza a tomar Menos de hablar y a vosotros Que nos vengan a cantar Primero nos divertimos Y le empieza a trabajar Y dice que bonito soy Amigo y punto final Y quien era un amigo No se les va a olvidar Estos días se les pide Nos vemos en más atrás Nunca le íbamos a cantar Estamos acá no bien Quedó Quedó bien Chingón